Es una bella clínica, me sentí impresionada primero por la atención que brinda el personal, el doctor también, luego por la presentación de la clínica, todo muy ordenado, muy limpio, muy bello. Luego también estoy muy satisfecha de lo que he recibido de tratamiento. Yo vine que tenía las dos rodillas con dolor, no podía caminar bien y ahora puedo correr. Así que yo estoy muy agradecida y deseo a todos ustedes que continúen con igual entusiasmo y con igual éxito.